En estos momentos en la terminal pesquera podemos ver la sardina, el canto, puede ver, puede ver, puede ver, el mechinga, hoy 2 de septiembre, en la terminal pesquera 5 machos, ahí está la sardina, está el pecesito, la gente pescando. ¡Oye Chango! ¡Qué bárbaro! ¡Viene más! ¡Mira! ¡Oye! ¡Oye! ¡Trenesí! ¡Trenesí! ¡Mire! 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 ¡Mechín, mechín, mechín! ¡Esto es San Juan del Sur! ¡Sacando! ¡Sacando! ¡Todo se mechín! ¡Sacando!